¿Qué expectativas tenés en este nuevo cargo, haciéndote un poco cargo de lo que es las divisiones mayores, coordinando un poco el área? ¿Qué sensaciones tenés? No, bueno, yo ya lo venía haciendo, sé lo que estoy. La verdad, bueno, como dijeron, yo creo que todo lo que sea para sumar, para el bien de la institución, para progresar, para dar pasos adelante, creo que es bienvenido. Y bueno, la verdad que estamos todos dispuestos a aportar todo lo que sepamos en beneficio fundamentalmente de las divisiones formativas. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y se ha formado un buen grupo de trabajo, donde los lineamientos y las pautas están bien claras. Y bueno, nosotros sabemos, conocemos bien lo del ADN riverplatense, de lo que significa ser jugador de river. Y bueno, la verdad que hay una conjunción de cosas muy linda y con una mirada a futuro, a proyección muy buena. La idea es un poco que todas las divisiones mantengan la misma línea, el mismo sistema táctico de primera. Esto se habla con los cuerpos técnicos de primera y de reserva. ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, o sea, fundamentalmente eso, el diálogo y la comunicación es permanente. Obviamente que acá hay como una especie de lineamiento de cómo fue el primer equipo, pero bueno, muchas veces hay divisiones inferiores jugadores a los que todavía no está muy claro el puesto. Y bueno, todas esas cosas se van buscando, se van viendo, se van tratando de acomodar, que el chico, digamos, encontrarle el lugar que mejor él pueda desarrollarse. Pero sí, sí, la idea es seguir por ese camino y, como te dije, tal vez con otras cosas más nuevas, con mucho más datos, con mucho más, digamos, conocimiento de lo que es el jugador. Y creo que todo eso va a aportar, sin lugar a dudas, al crecimiento, ¿no? Que en definitiva es, como dijeron, es el mejor posicionamiento y llegar de la mejor forma al primer equipo. Vos hablabas de que hoy hay muchas más facilidades de datos, de todo esto que comentaban acá en la conferencia de las nuevas tecnologías y demás. Y también para los chicos de ahora, respecto a tu generación, hay muchas más tentaciones, si se quiere, hay muchas más facilidades para acceder a otras cosas. ¿Cómo se maneja esto con los chicos vos, con toda tu experiencia, imagino que en este tiempo en el club, de bajarle ese mensaje, no? Sí, sí, en eso creo que se viene haciendo desde siempre, que los chicos sepan en el lugar que están, que sepan cuál es la idea, cuáles son, digamos, los caminos a tomar en esto. Creo que en ese sentido tenemos algo que es muy importante, que es el espejo del primer equipo, nos basamos mucho en eso, los chicos ven cómo se manejan los jugadores de primera, la conducta, y yo creo que eso también ayudó mucho. Creo que tener ese espejo ahí al alcance de la mano, por decirlo de alguna manera, es muy importante y facilita mucho el trabajo de todos nosotros, que solamente hay que mostrar esa parte nada más. Pero sí, sí, se trabaja mucho, los chicos saben lo que significa ser jugador de River, no es solamente dentro de la cancha, sino fuera, no hay que solo serlo, sino parecerlo. Hay muchas cosas que están bien claras, marcadas y que por suerte los chicos lo entienden y la mayoría sabe lo que significa jugar en este club. Hernán, las dos últimas, ¿cómo ves este proceso de los chicos que hoy estaban llegando a primera, que vos lo decís? Hoy se ve que Enzo Fernández, que Simón, que muchos de los jóvenes están progresando a pasos agigantados. ¿Qué te genera a vos como coordinador de tanto tiempo? Es algo lindo porque son chicos que se han desarrollado y que indudablemente siempre caemos en lo mismo, ¿no? Tener a Marcelo Gallardo ahí es algo para nosotros importantísimo, es un respaldo importante porque él está muy involucrado en lo que es esto, está muy involucrado en lo que es el seguimiento diario, podría decir, de todos los jugadores y bueno, creo que después cuando llegan ahí él les da el toque final y es un orgullo para la institución tener este tipo de jugadores, lo que dijimos recién, la venta de Julián Álvarez, todos los chicos que hoy están siendo importantes dentro del primer equipo, así que creo que es un orgullo para todos los rival platenses. Y Hernán, ¿cómo ves, aprovechándote como símbolo de lateral izquierdo de la historia de River, ¿cómo ves a Robert Rojas en esta nueva función que está aplicando? Y bueno, de Alex Vigo que también viene corriendo de atrás y con muchas ganas, ¿no? Sí, no, bueno, la verdad que para mí está muy bien, o sea, si lo eligió Gallardo es porque... ¿Te sorprendió lo de Rojas corrido a la... No, no, porque... Porque lo hacía en la selección. Sí, lo hacía en la selección, en Guaraní alguna vez jugó, Es un jugador muy, digamos, que se adapta rápido, es muy inteligente, tiene, digamos, muchas condiciones como para hacerlo no solo de central sino de lateral, tiene una vocación ofensiva también, es muy aplicado en la marca, y la verdad que creo que son cosas que se valoran, ¿no? Porque uno cuando llega a un equipo y por ahí el entrenador necesita de uno otra cosa, es importante tener esta clase de jugadores que se adapten rápido a lo que el entrenador te pide, así que creo que tenemos un gran equipo y bueno, en línea general estamos muy bien en todo, así que yo estoy muy feliz por el presente, no solo de lo que es el fútbol formativo de River, sino por lo que es el fútbol profesional.